Hola, este vídeo está patrocinado por Bluestacks 5 y también por Punishing Great Raven. Para descargar el juego simplemente podrás ir a la descripción y tendréis el link de descarga. Descargaréis el emulador Bluestacks 5 y a continuación desde el propio Bluestacks 5 ir directos a la Play Store y desde aquí buscar el juego, Punishing Great Raven Global. En caso de que no salga, deberéis utilizar una cuenta de Google con un país donde sí que esté disponible o bien utilizar algún tipo de VPN. Muchas gracias a todos que estáis descargando el juego desde el link de la campaña. Ahora sí que sí, empezamos con el vídeo. Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Spade, bienvenidos a Punishing Great Raven. Dije que no iba a subir vídeos, pero al final el juego, la verdad que el otro día en Twitch me encantó. Estoy bastante viciado, las cosas como son. Y bueno, estoy pidiendo consejos a jugadores que ya estaban en lo que sería en la beta china, jugando también todo lo que sería la beta inglesa y por supuesto que llevan años allí jugando, ¿no? Bueno, me he informado un poquito, está haciendo la tarea, está haciendo los deberes y simplemente vengo a hacer algún tipo de recomendación en este vídeo, sobre todo de cara a esos jugadores que estén empezando el juego, que se lo estén descargando y que se encuentren, pues como en cualquier gacha, en cualquier juego, pues con muchísimas cosas, ¿no? Muchas monedas, los pools, las misiones, las habilidades, pues bueno, para entender un poquito qué hacer y qué no hacer, sobre todo en esta primera semana de juego, ¿no? Antes de nada, decir que este juego puede tener un re-roll, pero para mi gusto no es necesario. Es sencillo, simplemente no tenéis que bindear vuestra cuenta de Facebook o de Google. En mi caso yo ya la he bindeado porque los personajes que tengo son los que quiero. Tampoco hay que darle muchas vueltas, como siempre, waifu mayor que meta. Hacer caso siempre a esa regla, que es la regla de oro. Pero bueno, ya digo, no malgastéis muchísimo tiempo haciendo re-roll, porque el tema del pool lo vamos a explicar ahora. Qué gastar en esos pools, cómo conseguir la moneda y, sobre todo, hay que ahorrar, porque en un futuro, acordaos de este personaje, va a llegar un pepino de personaje que va a ser de los mayores DPS que vayáis a encontrar en el juego y no le queda mucho, ¿vale? Va a llegar a la versión global esa Lutia Crimson Abyss, una versión de la Lutia que tenemos ahora, que es una completa absurdez. Pega muchísimo, hay que guardar toda la moneda que podamos para ella, ¿vale? Bueno, vamos a hablar del tema del pool. El tema del pool, cuando nosotros entramos, tendremos que pasar un número de niveles de la campaña, el 1-12 concretamente creo que es, pero bueno, tendremos un banner que va a ser el de los principiantes, el beginner, ¿vale? Bueno, pues luego tendremos también el banner de evento y el special event. Muy sencillo, este banner hay que ir tirando poquito a poco cuando vayamos consiguiendo estos tickets Basis Construct, ¿vale? ¿Por qué? Porque estos tickets son los gratuitos que vamos a poder ir farmeando. Esta moneda es mucho más costosa de farmear, las black cards, que luego las vamos a poder cambiar para, o bien banner de arma, que tampoco va a hacer falta, pero sobre todo para el banner de los personajes, eso es lo más interesante. ¿Qué pasa con este banner que sería el beginner? Bueno, pues este banner, a las 40 tiradas, que aquí os va a poner cuántas lleváis, yo llevo 21 de 40, os va a asegurar un rango S, ¿vale? Y además, con el preregistro del juego, si nos vamos a ítems, tendréis también en materiales este ticket seleccionable para elegir entre todos los S que hay ahora mismo en el juego, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando terminéis el banner, en una semana, en tres días, en cuatro días, lo que tardéis en farmear esa moneda, que ahora veremos cómo se hace, para que saquéis en el pool ese rango S asegurado, el banner de principiante, luego con este ticket cogeréis otro para hacer esos combos, ¿vale? Y tendréis dos diferentes, eso es lo importante. Así que no gastéis tampoco este ticket seleccionable de rango S hasta que saquéis el personaje del banner principiante y no gastéis esto, como por ejemplo yo el otro día en el directo con una cuenta que la cagué. Entonces no hagáis este tipo de cosas porque realmente vais a perder recursos que luego os va, de verdad, os va a joder mucho la vida cuando salgan esos personajes tan tochos, ¿no? Bueno, saliendo ya del tema del banner de personaje, en este caso el beginner, tendréis también el del evento. Normalmente vais a tener un 70% de probabilidades de que te salga el que esté en rate A cuando te salga el rango S y a las 60 tiradas, que es el pity de este juego, en este caso en este banner, tendréis un asegurado, en este caso el rango S, ¿vale? Y luego en el special event tendréis un banner un poco más complicado. Que si, por ejemplo, el pity de este banner va de 80 a 100 intentos, si a ti te sale en el 81, por ejemplo, te sale en la tirada 81-82 el rango S, cuando vuelva a reiniciarse ese pity, te volverá a salir en esa misma tirada. Entonces es un banner que de primeras es difícil de entender, pero como veis simplemente te va a decir que vas a tener un asegurado en este otro special event. La recomendación es que no tiréis mucho en el último banner, sobre todo no gastéis ninguna moneda hasta que llegues a Lutzia, ¿vale? Del Abyss y, sobre todo, intentar tirar en ese beginner exclusive, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son los personajes que más rentaría conseguir en caso de que queráis hacer reroll? Yo ya digo, no hace falta, no gastéis mucho tiempo. Los mejores son Luminance, es muy buena esta Leaf Luminance. Súper, súper, súper fácil de jugar, vas a hacer un montón de daño. Encima tiene muchísimo sustain, está bastante bien. Tenebrión no está nada mal, Entropy no está nada mal, pero yo preferiría esa Ember o, por ejemplo, preferiría también de lo que serían las 5 estrellas, tanto down como también 0, ¿vale? Tanto Bianca 0 como down son bastante buenas las dos, así que tenéis DPS para, bueno, para rato y encima Lotus también. Muy importante, ¿vale? Saliendo ya del tema de los banners, esta moneda, vamos a explicar cómo se consigue, pero muy, pero que muy importante. Tenéis que pasar la campaña hasta más o menos el capítulo 4, 4-2 y demás, porque por ahí vais a desbloquear el dormitorio, ¿vale? Y también vais a desbloquear unas misiones importantísimas, que serían concretamente las que tenéis aquí, perdonad, que serían las Bounty Missions. Estas Bounty Missions vais a tener, como veis aquí, para completar 3 a la semana, se resetean cada día, realmente vais a poder hacer una barbaridad. Pero lo importante es que cuando vosotros, lo estaré dejando aquí de fondo, estéis eligiendo una de estas 3 misiones, cada una de ellas tendrá 7 refresh, ¿vale? Estos 7 refresh, hacedlo hasta que os toque alguna misión de rango S en un capítulo al que todavía podéis tener acceso, ¿vale? Porque si no la habéis desbloqueado no sirve de nada y la vais a tener ahí, pues, muerta de la risa la misión. Y cuando consigáis adquirir una misión, como por ejemplo la que estáis viendo aquí, que os dé 50, 60, los tickets que sean de esos basic, pues esa es la que tenéis que coger, ¿vale? Una vez terminada, pues simplemente os venís aquí a ese Bounty Missions, le dais a Claim Reward, como todas las misiones, y ya tendréis esos tickets, ¿vale? Tan importantes para lo que sería el gacha gratuito. Bien, ¿más maneras de conseguir esa monedita, como digo, para no gastar las Black Cards? Bueno, pues hay otra forma, como por ejemplo las misiones de evento, que casi siempre van a ser, pues como estáis viendo, estos tickets también sirven para los del evento cuando llegues a Bianca, también tendremos los gratuitos, los básicos que te dice llega al nivel de comandante tal, llega en este caso al 50, ¿vale? Pues aquí tendremos otro por 10. Así que como digo, en apenas unos 3-4 días, quizá una semana, depende de las Bounty que os salgan, ya digo, vais a poder conseguir todos los tickets para ir haciendo esas tiradas en el banner de lo que sería principiante, ¿vale? Un banner muy importante, y no tengáis prisa en terminarlo. Repito, no tengáis prisa porque estas cartitas de aquí van a hacer muchísima falta. Bueno, eso es lo principal, no gastéis las tarjetas, sobre todo el tema de los personajes, de los miembros, subir solamente un DPS. Importantísimo subirle el arma, lo más que podáis. Y luego también los Memories. Estos Memories son, pues como por así decirlo, una serie de artefactos, como si fuesen el Genshin Impact, ¿vale? Set. Vas a tener, por ejemplo, este set de Arquímedes, que cuando tienes dos piezas te va a buffar el daño, cuando tienes cuatro piezas te va a hacer que se te buffe tus ataques básicos durante cuatro segundos en un porcentaje y demás, ¿no? Además, cuando vosotros vayáis mejorando estos Memories, ¿vale? Que como digo, habrá diferentes sets. Muy importante que cuando los mejoréis, necesitaréis hacerle un Limit Break, un Overclock, ¿vale? Necesitará unos materiales que farmearemos en los Resources. Y muy importante que los subáis a nivel, porque cada uno de estos Memories va a otorgar una serie de stats al personaje, como estáis viendo aquí, que luego se sumarán de manera total. Entonces, no es lo mismo tener uno a nivel 25 que tener uno al nivel 1. Como estáis viendo, estos stats hacen que tu personaje tenga un grindeo muy, pero que muy tocho, ¿vale? Así que bueno, sencillo. Arma, el tema de los Memories, el Upgrade para subir de nivel, el Promote, que va a ser como, por así decirlo, un Awakening. Luego tendremos el Evolve, que esto es todavía más tocho, con fragmentos del personaje que podremos comprar en tienda, que nos saldrán en pool. Y por último, las habilidades, ¿vale? Habilidades que necesitarán también de un farmeo de Skill Points, que también podremos comprar desde lo que sería la tienda. Bien, en la tienda no recomiendo comprar absolutamente nada, a no ser que sea un arma. Al menos en el inicio, no gastéis esas tuercas, esos cocks. No renta en absoluto. Y sobre todo el tema de el Recycle y el Exchange, ¿vale? Este tipo de cosas, hay veces que sí te puede salir bien si te sobra de un material. Pero al inicio del juego, lo que sería, no recomiendo para nada gastarlo, ¿vale? Y el tema del Recycle, hay otra tienda que, bueno, pues sobre todo la tienda de las Memories de 6 estrellas, o la Weapon de 6 estrellas, pues estos tickets. Luego ya, en otra guía más adelante, veremos cómo se consiguen. Pero básicamente será reciclando armamento que no tengamos en uso, o simplemente que ya no nos valga. Bien, terminando ya con el tema de los personajes. Solamente, ya digo, subirte un personaje. En tema de los S, más o menos te eliges el que tú quieras. Luego tendrás ahí la Healer, todo este tipo de cosas. Pero, muy importante, cuando vayamos al combate, hay una zona de entrenamiento. Aquí podéis practicar vuestros combos. Y otra cosa que os va a dar un montón de Black Cards, que también serán de simplemente primera recompensa, pero que os va a hacer que entendáis muchísimo las mecánicas del juego, serían estas clases que tenéis aquí de Celica, ¿vale? Estas clases, pues simplemente completáis todas las técnicas, completáis el tipo de Skills que tenéis, y luego tendréis también un tutorial para cada uno de los personajes que hayáis desbloqueado. Lo que significa que entenderéis cuáles son sus combos, porque, hablaremos también en un vídeo de los combos, dependiendo de cada uno de ellos, cuando juntéis tres Skills del mismo color, podréis llamar a alguien en forma de soporte, podréis hacer también un tema de buffos, de daño, buffos de curaciones, de buffos de reducción, por ejemplo, de armadura en el enemigo, etcétera, ¿vale? Bueno, y a grandes rasgos, eso sería más o menos lo que debería de conocer cualquier jugador que se esté iniciando en Grey Raven, y, muy importante, el tema de las Black Cards, siempre que terminéis lo que sería las dailies, cuando vayáis completando estas Claimers Rewards, que ya tendríais, ¿vale? Simplemente vais haciendo lo que serían esas misiones diarias, y con esto de aquí irá subiendo el marcador, hasta que lleguéis a 100. Bueno, pues diariamente, si no me equivoco, y si no me corregís en los comentarios, serían unos 200, 210 cartitas de estas, ¿vale? Tarjetas de lo que sería Black Cards, por semana, 30 al día, algo que está bastante tocho, para luego el tema de los pools, de los banners, etcétera, ¿no? Así que ir guardando lo que serían esas tarjetitas con las dailies, también con las weekly, tenéis aquí un montón de lo que sería Black Cards, así que, ya digo, simplemente ir jugando la campaña, no os preocupéis si os estancáis, simplemente iremos subiendo más guitas, más vídeos por aquí, por el canal de YouTube, sobre todo vamos a hablar de uno de monetización, que me parece muy, pero que muy interesante este paquete de aquí, apenas por un dólar vas a tener, pues, 250 tickets durante 10 días, con esto vas a tener una tirada de 10, simplemente aquellos que quieran invertir un dólar en estas 5 Rainbow Cards, te podrían comprar este Supply Pack. Lo dicho, como siempre, yo soy Space, hace un placer, estaremos jugando por allí por Twitch, esta campaña que está promocionando Great Raven, tenéis el enlace de la campaña en la descripción, también tenéis el enlace de mi Twitch allí, nos vemos en el siguiente vídeo o en el siguiente directo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!